¡Suscríbete al canal! ¡Acción! ¡Estúpida o qué? ¡Uy, ridícula e ignorante! ¡Guau! ¡Es que todo es horrible! ¡Ya no me quedan! ¿No estás viendo que lo dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Estás viendo la roja? Pero cuando la estás viendo es un reflejo. ¡Ay, Pau! Porque tú, eso, y eso que estás haciendo tierno, eso sí lo tienes en la cabeza. ¡Pau! ¿En serio? ¿No la va a ver? ¡Ay! ¡Se la hace! Mano, whatever, pues, y la de Kast, y tenéis al prestidora. ¿No tenéis al prestidora? ¡Obvio que sí! Gracias, Dino. Estresados, pero muy bien. Sí, mamá. Espesa. Vamos a ir poco a poco viendo. Sí, primero, te ves y todo, no, 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 no. Trabajando duro. No me puedo quedar. No hay tiempo para que te quedes, así que me emocioné. No tenemos tiempo para estar detrás de cámaras. Ahí está el equipo. Saluden. Hola. Muchas gracias por estarnos apoyando. Hola. Hola. Vamos a cambiar de óptica. Vamos a usar un ojo de pescado para poder ver adentro del carro. A cambiar el angular. Nos escribimos de que ya estamos grabando con el iPhone 4S. Bueno, aquí ya estamos viendo nuestra telephoto. Es un telephoto de 8X. La carcasa es especial para el iPhone 4. 4 o 4S, verdad. Con Claudia realmente el trabajo fue muy rápido, muy sencillo, verdad. Aunque para mí era la escena con más dificultad. Esta es una camisa de conducta. Nos vemos en el video de la esposa original. Bueno aquí tenemos el iPhone, acá está el link que entra acá por el micrófono a la par de los audífonos, acá está el out que tengo referencia aquí a los audífonos que está conectado aquí a la punta. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. ¡Aú! Los cambios tienen que empezar desde dentro y nacer con pequeñas cosas, entonces eso es más o menos lo que queremos reflejar. ¡Suscríbete al canal!